Millet, Figueroa y Melisa Paredes ya cuentan los días para por fin estrenar sus memorables personajes de La Brasilera y Pechuga en el musical Pantaleón y Las Visitadoras. Por fin puedo revelarles el nombre de ese lupanar flotante. Ese lugar se hace llamar Pantilandia. Sí, la obra de Mario Vargas Llosa que fue un boom en el cine y que pronto podrá ver en vivo y en directo en su versión teatral musical, tiene súper contenta a Milletchi. La ex chica reality, ahora convertida en toda una actriz, viene preparándose desde hace varios meses para su gran prueba de fuego. Actuar, cantar y bailar en vivo y en directo. El personaje de Millet, La Brasilera, es el mismo que en el cine diera vida Angie Cepeda como la colombiana. Lo que pasa es que yo soy como los cangrejos. A mí me gusta ir en contra de la corriente, así que si me basuría tanto me voy a enamorar de usted. Personaje principal cargado de mucha sensualidad, pero que ahora Milletchi tendrá que dar vida a su estilo. Por afuera todo se puede ver como una visitadora, lo sexy, lo sensual, pero dentro de la historia hay algo muy lindo que ocurre entre los dos personajes principales, ¿no? Y es el amor, es el amor y es el deseo y es todo ese instinto que de los dos se encuentran y que ninguno puede salir de ahí. Panta León y las visitadoras, el musical, contará con la actuación de más de 30 renombrados artistas en escena. Y si Milletchi promete cautivar con la brasilera, Melisa Paredes asegura la diversión con Pechuga. Hola, yo soy Pechuga. Melisa Paredes, ex Miss Perú y actriz de novelas, tiene el difícil papel de darle vida en el musical al personaje que en la película interpretara a la actriz Tatiana Astengo, otra de las atrevidas visitadoras que solía poner en aprietos al buen Panta León. Hola, aquí me tiene Don Panta. Buenos días. Nombre, por favor. Pechuga. Luisa Cánepa, solteros y compromisos serios. Van a ir a ver una Pechuga que nuestro director Juan Carlos Fischer y yo hemos propuesto. Muy divertida, diferente, es un mate de risa Pechuga, se van a divertir mucho, la van a adorar. Melisa Paredes se ha propuesto romper esquemas con este personaje y haciéndose un espacio entre su rol de madre, dice estar lista para ponerle su propio sello a la versión 2019 de Pechuga. Personaje inocente, travieso, pero también muy provocador. Tengo que crear un personaje, aparte de hecho esto es una propuesta, es una creación de personajes, es un proceso que hacemos. Para lograrlo, al igual que todo el elenco en donde también participa la actriz Yvonne Fraisinet, Emanuel Soriano, Estefany Orué, Emil Rancosío, Paul Martán y muchos más. Melisa Paredes ensaya casi 10 horas al día y es que todo el elenco está dispuesto a hacer de Pantaleón y las visitadoras la mejor propuesta teatral del año. Por fin puedo revelarles el nombre de ese lupanar flotante. Ese lugar se hace llamar Pantilandia. Pantilandia.